Siempre tratamos de ver los videos que surgen después y ahí es sumamente claro la mecánica y qué es lo que pasó. Nosotros nos basamos en evidencias. La primera vuelta que nosotros encontramos es previa a la rotonda. O sea, cuando ingresa a la rotonda hay un derrape. Se inicia el derrape. O sea, no entra de frente el auto a la rotonda. No. Puede pasar por múltiples factores. Claro. Puede pasar por múltiples factores. Quizás en ese lugar él se dio cuenta que no le daba e intenta corregir, digamos, con el volante hacia la izquierda. No hay una frenada que generalmente uno se para arriba del freno. Él lo que intenta es corregir el vehículo. Se da cuenta que no iba a tomar la rotonda. O sea, que se comía la rotonda, hablando vulgar. Iba a pasar de largo. Y termina derrapando. Hay un golpe leve contra el cordón cuneta. Es decir, el auto ya venía casi en dos ruedas. Y ahí es donde se produce la famosa, lo que tanto se estaba hablando esta semana, que es si había un auto o no había un auto estacionado. Sí, había un auto y hay una colisión contra un auto. Es un vehículo utilitario de una parte posterior del vehículo que es sumamente dura porque transporta cosas, materiales de gran peso y demás. Ahí hay un golpe. Y después del vehículo, más allá del golpe, si ustedes pueden ver la foto que está en los medios, hay un golpe exactamente en el lado del acompañante, del conductor, del vehículo.